Un camión cargado de equipos de sonido para eventos se incendió tras impactar contra una motocicleta en la Comunidad de Las Brisas, Departamento de Matagalpa. El pesado vehículo trasladaba la carga de Ciudad Darío hasta Guaslala. Un camión de carga pesada con placa de la Ciudad de León impactó contra una motocicleta Pulsar color roja, agarrando fuego los dos vehículos inmediatamente. Hecho ocurrido en la Comunidad de Las Brisas, Rancho Grande, del Departamento de Matagalpa. El camión era conducido por el señor Norman Hernández, de 45 años de edad, quien transportaba estructura metálica y equipos de sonido para realizar un evento en el municipio de Guaslala, mientras que la motocicleta era conducida por el señor Eber Hernández. Al momento del suceso, el benemérito cuerpo de bomberos se desplazaba hasta el lugar a sofocar el fuego y así despejar la vía. En este accidente de tránsito resultaron cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Centro de Salud de Guaslala. Las autoridades correspondientes determinarán las causas y responsabilidad de este accidente que, gracias a Dios, solo resultaron daños materiales. Bismar Varela, Acción 10.